Buenas noches, les doy la bienvenida, entonces hoy vamos a continuar con nuestro ejemplo de los vectores Vectores, ejemplos, ese es nuestro tema del día de hoy Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a decir que tenemos un vector, el vector A Entonces mi vector A, vamos a decir que el vector A es un vector de, vamos a trabajar con la fuerza, entonces en newton, ¿listo? Entonces vamos a decir 45 newton, ¿sí? A 36 grados Entonces ascendente Bueno, vamos a ponerle una flechita al vector Bueno, vamos a ponerle una flechita al vector Sí, hoy está fallando el software, vea, está lento, lento, lento Ahí está el vector, ¿listo? Bueno, la flechita encima significa que es un vector Y efectivamente, vean, no abrió Se quedó pensando Algo pasó Bueno, bueno, vamos a continuar acá Y vamos a tener ahora el vector B Vamos a decir que tiene 72 newton Vamos a decir que tiene Menos 25 grados Y descendente Entonces el vector B Entonces el vector B La flechita encima significa que es un vector ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dibujarlos Lo primero que vamos a hacer es dibujarlos Entonces vamos a dibujar los ejes El eje Y El eje Y Listo Entonces acá tenemos el eje X Y el eje Y ¿Listo? Entonces bueno, 36 grados Ascendente 45 Listo Entonces vamos a ponerlo más gruesito Entonces viene desde el centro Ascendente Entonces se va para allá Y dice que tiene 36 grados Más o menos vamos a ponerlo por acá Y 45 O sea Por ahí más o menos ¿Listo? Bueno, y le vamos a hacer la flechita Bien Ahora vamos a hacer el descendente Dice menos 25 grados O sea que es para la izquierda Y hay 2 Esto es como así ¿Listo? Aprox No sabemos Que acá no tenemos como medirlo Pero más o menos al ojo Decimos que es eso Bueno Entonces tenemos Entonces tenemos allí Entonces tenemos nuestro El A El vector A Y acá tenemos el B ¿Listo? 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 Entonces ahí tenemos graficados Los dos Tenemos graficados los dos vectores Si tienen alguna duda Por favor me la preguntan Allí en el chat Bueno, entonces ahora vamos a mirar ¿Qué tengo que hallar? Vamos a hacer de primeras A Más B ¿Listo? Más B Más B Más B ¿Listo? Eso es lo que nos piden ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es Hallar las componentes ¿Listo? Entonces vamos a hallar Lo primero que vamos a hallar es AX Bueno Bueno, entonces el vector AX Nos está mostrando que AX Entonces es la proyección ¿Sí? Como si yo pusiera una Como si yo pusiera acá un sol ¿Sí? Y alumbrara ¿Sí? Y entonces la sombra me va a dar acá ¿Listo? Esta sombra Entonces X Esta es X ¿Listo? ¿Listo? Esta es X Y esta sería Y La componente, ¿no? Bueno, creo que hay una pregunta No, no hay pregunta Si hay preguntas por favor me las escriben acá en el chat ¿Listo? Ahí les voy a escribir Aquí se escriben las preguntas Bien, aquí es donde nos presentamos ¿Listo? Bueno Ahí les escribí eso en el chat Bueno Entonces Acordémonos Entonces ya vamos a empezar a aplicar lo que vimos ayer Entonces AX va a ser A Multiplicado por el coseno de teta ¿Sí? ¿Listo? Entonces Vamos a mirar que es teta El ángulo este que nos están dando acá Véalo 36 grados ¿Listo? Entonces acá vamos a escribir Vamos a escribir A ¿Cuánto nos dijeron que valía A? Entonces vamos para atrás 45 Entonces AX va a ser los 45 N Multiplicado por quién? Por el coseno ¿Coseno de qué? De 36 grados ¿Listo? Entonces Acá sencillamente vamos a escribir Que es igual a 45 ¿Sí? Y multiplicado por Entonces acá En este caso vamos a usar una calculadora Cuando estemos en el examen no podemos usar calculadora Entonces allá usaremos los ángulos notables ¿Listo? Entonces acá vamos a escribir 36 coseno Entonces el coseno de 36 Vamos a escribir Vamos a decir que es 0,81 ¿Sí? Podría ser 0,809 Pero entonces aproximamos A solamente dos decimales En este caso A mí me gusta usar cuatro decimales Entonces acá sería 0,8090 Entonces vamos a colocar acá 0,8090 Ese es el coseno de 36 grados ¿Listo? Y si lo multiplico por 45 Que sería en este caso Todo esto multiplicado por 45 Nos va a dar igual a 36.4057 ¿Sí? Acá me muestra 4057 Pero el siguiente es un 6 O sea está por arriba de 5 O sea que se aproxima a 4058 36.4058 ¿Listo? Newton ¿Listo? Este es el... Analícenlo allí Mírenlo Mientras yo voy a abrir la puerta Me están timbrando Espérenme un momentico Bien Bien Ya Fabián Para abrir Entonces podemos nosotros Poner cuidado acá Bueno Ahora vamos a mirar A Y Entonces como mirábamos En el dibujo A Y va para arriba ¿Listo? Veanlo A Y va para arriba Listo Entonces vamos a colocar aquí A Y vamos a colocar Y Y ¿Listo? Entonces Y es igual Entonces sería igual Hola lindo Yo Hermoso A Coseno A Seno Somos españoles Entonces A Seno De teta ¿Si? Entonces seno De teta Oh No era ¿Listo? Entonces esto va a ser igual a qué? Entonces ponemos igual A 45 El mismo 45 Pero ahora por Seno ¿Seno de qué? Seno de 36 grados ¿Y cuánto es el seno de 36 grados? Entonces vamos a mirarlo En la calculadora ¿Si? Entonces esto es igual a 45 Newton Entonces recordemos Vamos a empezar a recordar Algunos que no sabemos de memoria Entonces Seno de 30 grados Es igual a 0.5 Que es lo mismo que un medio Seno de De 60 grados Es 0.866 Que es lo mismo Raíz de 3 Sobre 2 ¿Listo? O Raíz de 45 0.701 0.701 Que es lo mismo que raíz de 2 Sobre 2 Bueno Entonces vamos a mirar ¿Cuánto es el seno de 36? Entonces ahora Borramos acá Y escribimos 36 seno Nos da Nos da 0.5878 Nos da 0.5878 Listo Entonces esto es igual a ¿Cuánto nos da? Multiplicado por 45 ¿Listo? Da 26.4503 Entonces esta es la componente En el eje Y ¿Listo? Ahora vamos a mirar La componente Las componentes de B Entonces ahora Cogemos nuestro vector B Entonces vamos a hallar El vector B Entonces miramos B Si tienen alguna pregunta Me la escriben en el chat Por favor Entonces tenemos aquí B de X Voy a actualizar acá Porque cada rato No sé si es que Bueno Entonces B de X En nuestro Va a ser igual A B Multiplicado por Coseno de Theta ¿Listo? Usamos la misma letra Porque estamos hablando Genéricamente Entonces vamos a mirar ¿Cuánto era B? Era 72 72 Newton Multiplicado por cuánto? Entonces vamos a mirar allá Entonces nos decía Que era 25 Menos 25 ¿Qué quiere decir Menos 25? Que iba hacia abajo Acordémonos que el ángulo Va positivo Cuando gira Hacia la izquierda Y va negativo Cuando gira a la izquierda Por eso es Menos 25 Y descendente Porque va para allá ¿Listo? Este era ascendente Porque Sube ¿Listo? Bueno Entonces ahora Estos son los componentes Serían Esta de acá Hacia abajo Bueno Bueno Entonces tenemos Desde aquí Hasta acá En X Y va bajando En Y Y va bajando Y entonces Sería coseno de Nos dio 25 Siempre es el ángulo Que me forma Con el eje X ¿Listo? ¿Listo? Listo Entonces allí tenemos Los ángulos Entonces este era 25 grados Entonces aquí Vamos a colocar Vamos a colocar Acá Coseno de 25 Entonces es igual Entonces Coseno de 25 Entonces nos da 0.9063 Entonces 72 Por 0.9073 ¿Listo? Entonces esto ¿Cuánto será igual? Por 72 Nos da 65.2542 ¿Listo? Newton 65.2542 Volvemos a mirar 65 25 42 Porque el que sigue Es superior a 5 ¿Listo? Ahora vamos a mirar B sub Y O sea en el eje Y Entonces habíamos dicho Que eso va para abajo ¿No? Entonces acá miramos Véalo Va para abajo Mírelo Va para abajo ¿Listo? Como va para abajo Entonces nuestro BY es negativo ¿Listo? Menos B Por Seno De teta ¿Listo? Entonces vamos a decir ¿Cuánto es ese B? Entonces va a ser Menos El B Era 72 Newton Y lo vamos a multiplicar Por el seno De 25 ¿Listo? Y esto va a ser Igual a qué? A menos 72 Newton Que multiplica por Entonces vamos a mirar ¿Cuánto vale el seno De 25? De 25 Y hallamos el seno Nos da 0.4226 0.4226 ¿Listo? Vamos a rectificar otra vez 0.4226 Perfecto Y esto entonces Va a ser igual Esto menos Entonces lo multiplicamos Por 72 ¿Y nos da igual a qué? A 30.4285 Newton ¿Listo? Esas son nuestras unidades Nuestras medidas De B, Y Y, B, X Ahora Decimos algo que se llama Sumatoria Entonces Sumatoria Sumatoria de quién? Entonces vamos a decir así Sumatoria de fuerzas ¿De fuerzas en dónde? En X ¿Sí? Entonces va a ser igual a qué? Entonces la sumatoria de fuerzas en X Van a ser las que nosotros tenemos Entonces va a ser AX Vectorialmente hablando AX Ahora más Porque dijimos más ¿No? Más Entonces BX Entonces BX Entonces vamos a copiar acá BX Más BX ¿Listo? Entonces esto es igual a qué? Entonces vamos a mirar Es igual a qué AX cuánto vale? Entonces acá lo tenemos Lo tenemos acá AX AX Nos vale Acá tenemos 36.4058 newton Ahora más BX 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 es 65 Y esto es donde da allí Lo tenemos Entonces Vamos a mirar cuánto nos da Esta respuesta Entonces miramos con la calculadora Y tenemos 36.4058 Vamos a sumarle 65.28 65.42 Nos da 101.66 Newton ¿Listo? Ahora vamos a colocar Sumatoria de fuerzas En Y Entonces es igual a qué? Entonces ahora va a ser BX Perdón AY Balbeye 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 ¿Listo? Entonces esto es igual Entonces nos traemos AY cuánto nos dio? Nos dio 26 26.4503 Newton Ahora más ¿Sí? Y más cuánto? BX Y nos dio Menos 30.4285 35 Entonces acá ponemos esto entre paréntesis Para Porque tenemos un signo menos ¿Listo? Entonces nos queda Negativo Entonces nos queda 26.4503 Más menos O sea es una resta ¿Listo? Y acordémonos Se le resta El mayor El menor Y se coloca el signo El mayor El mayor es negativo ¿Listo? Entonces vamos a tomar 30.4285 Que es el mayor Le vamos a restar 26.4503 Y le decimos Igual Entonces tenemos 3.9782 Newton ¿Listo? Bueno Entonces ahora Vamos a mirar Cómo nos dio esto Entonces vamos a colocar Otra vez Nuestro Nuestro eje Nuestro eje Y Y Y X Entonces tenemos acá Nuestro X Nuestro Y Y Nuestro X ¿Listo? Bueno Entonces me dicen Que en X Ahora voy a cambiar De color Vamos a ponerlo Así gruesito Y vamos a poner De color rojito Me dicen Me dicen que NX es 101 Pongámoslo por ahí ¿Si? De aquí chiquitico Porque es menos 3 Pero es menos Se va para abajo ¿Listo? ¿Listo? Ahora la respuesta Ahora la respuesta Voy a ponerla en amarillito Nos da así Nos da así Véala ¿Listo? Hacia allá quedó la respuesta ¿Listo? Da hacia allá Ahora el ángulo Este ángulo de acá Este ángulo de acá Que va a ser muy pequeñito Entonces Cuando yo utilizo Una calculadora El ángulo No me va a dar Negativo Entonces me toca Usarlo Positivo Entonces ahora viene esto Tangente de teta Vamos a escribirlo Tangente ¿Listo? Entonces va a ser igual Siempre Tres un Tres un Y Sobre sumatoria De X ¿Listo? Así es la tangente ¿Listo? Entonces en este caso Vamos a tener igual Vamos a tener acá F Sumatoria de fuerzas En Y ¿A cuánto es igual? A menos Tres coma Noventisiete ochenta y dos Entonces acá escribimos Menos Tres coma Noventisiete ochenta y dos Y lo dividimos Lo dividimos por la sumatoria de los X O sea O sea 101.66 Ustedes notarán que le quité los newton Porque resulta que al dividir newton por newton Pues me queda Adimensional Las funciones trigonométricas son Adimensionales ¿Listo? Ahí está Bueno Entonces ahora vamos a colocar aquí Igual Entonces la respuesta de esto Esta tangente Entonces va a ser menos Porque menos por más da menos Entonces va a ser Tres punto noventisiete ochenta y dos Dividido Ciento uno Punto sesenta y seis Igual Cero punto cero treinta y nueve Trece Vamos a poner Treinta y nueve uno Cero punto cero treinta y nueve uno Cero punto cero treinta y nueve uno Cuatro decimales ¿Listo? Entonces la tangente de teta es igual A Entonces ahora teta Z Me dice que es igual ¿A qué? A tangente a la menos uno O sea al inverso de la tangente Entonces tangente a la menos uno ¿De quién? Pues de esto que me dio acá A ver A ver acá estamos haciendo una cosa Acá Es tangente a la menos uno Y no es acá Entonces dije que acá había algo raro La he equivocado Es acá Tangente a la menos uno ¿De quién? Ahora sí De esto Tangente a la menos uno ¿Qué significa? Que es el inverso de la tangente Y se halla El ángulo al que pertenece Esa tangente Entonces en la calculadora ¿Cómo se hace? La calculadora entonces Tomamos Voy a ponerlo acá O acá Entonces Ahí lo tenemos 0.091 Invertido Tangente Ahí está 2.24 0.9 Pero este queda 7 Entonces superior Iría a 10 O sea 0.241 2.241 Grados Ese es el ángulo Un ángulo chiquitico Acá quedó grande Acá hay como 10 grados Por el dibujo Pero el grado Realmente es 2.241 Pero no es así 2 puntos Porque es menos Por la dirección en que va Entonces va menos Menos Bueno entonces tenemos Que teta Es igual a la tangente A la menos 1 De menos 0.0391 Y nos da Que es un ángulo De menos 2.241 Grados O sea Es un ángulo Muy pequeño Y Acá diríamos O sea Que la respuesta Es Ah bueno Y todavía no tenemos La respuesta Todavía la resultante No la tenemos O sea Esta de color amarillo Todavía no la tenemos Entonces Toda resultante Cuando tenemos Ortogonales Va a ser igual a que A La sumatoria De los x al cuadrado Entonces Esto vamos a hacerle así Un paréntesis Al cuadrado Más Un f de y 2 Entonces Toda resultante Siempre es igual A esta fórmula La raíz cuadrada De La sumatoria De las fuerzas X al cuadrado Más Los y al cuadrado O la sumatoria De los cuadrados De las componentes ¿Listo? En este caso La resultante Va a ser igual Entonces ¿Cuál es La sumatoria De los x? 101.66 Esto Al cuadrado Más F de y F de y Es 3 Acá no importa Si es positivo O negativo Porque todo Número Elevado al cuadrado Da positivo Entonces 3.9782 Cerramos el paréntesis Y le vamos al cuadrado Y esto es La raíz cuadrada De esta ¿Listo? ¿Listo? Bueno Entonces La resultante Va a ser igual ¿A qué? Entonces 101.66 Al cuadrado Es 101.66 Por 101.66 Nos da igual A 10.300 10.334 Coma 75 56 Newton Al cuadrado Si acá no colocamos eso Más Ahora vamos a coger el otro 3.9782 Lo multiplicamos otra vez por 3.9782 Nos da 15.8261 15.8261 ¿Listo? Y esta es la raíz ¿Listo? Permítame un momento por favor Voy a dejar un poquitico sin audio Revisen acá lo que estamos mirando Y ya Cks De eso Más De eso Cuando V No De eso Listo, gracias Entonces ahora continuamos acá Entonces tenemos que R Es igual A Entonces tomamos la calculadora Y vamos a sumar 10.334.7556 Lo sumamos con 15.8261 Ah, quedó 15.8261 Igual Ese es el valor que colocamos acá 10.350 Coma 5817 La raíz cuadrada de esto Entonces R Es igual Entonces tenemos acá Entonces tenemos acá Entonces este va a ser la raíz cuadrada Nos da 101.7378 Newton Ahora sí colocamos la N ¿Sí? Todavía no hemos visto que es un Newton Pero es un vector ¿Sí? Y fuerza Entonces nosotros hemos hablado de fuerza Hemos hablado de vectores Hemos hablado de esto ¿Listo? Entonces así es como se saca El vector Entonces ya lo tenemos Y entonces tenemos acá Los vectores Tenemos el vector A El vector B Los dibujamos ¿Sí? Yo les decía que era como si pusiéramos acá el sol Y la sombra ¿Sí? Acá hallamos A más B Hallamos las componentes ¿Sí? Y averiguamos cómo es Se suman A más B Las componentes AX más BX AY más BY Tenemos la tangente Hallamos el ángulo Y luego hallamos la resultante ¿Listo? Bueno Entonces hasta aquí Tenemos este primer ejemplo De vectores En forma Componentes rectangulares ¿Listo? Esa es la manera Entonces muchas gracias Por haberme acompañado Al día de hoy Nos vemos mañana Que estén muy bien